Solo vengo a decirte que mi mundo está incompleto Porque llevo solo a bordo a un pasajero En este viaje me acompaña tu dolor Solo vengo a pedirte perdón por el mal que leíte a tu amor Arrepentido estoy, regresa a mi por favor Amémonos de nuevo como antes, robémonos la luna en este instante Y olvídate, olvídate, déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos, regresa de tu amor aquí contigo Y olvídate, olvídate, que nada volverá a lastimarte Amémonos con todos los sentidos, regresa de tu amor Amémonos con todos los sentidos